Un llamado a todos los compatriotas, compañeros, a que el 7 de octubre, que no se vayan a perder las misiones, que el 7 de octubre es la oportunidad para las misiones se mantengan, no como dice el otro bandido, de que hay que le va a hacer, pero creo que lo que lo va a eliminar. Entonces nosotros un llamado, comandante, tenga usted la plena seguridad de que el 8 de octubre estamos de frente con usted, celebrando la victoria de nuestro comandante, Hugo Rafael Chávez Frías. Bien, vamos a continuar escuchando la palabra de los trabajadores que se encuentran en este lugar. Buenas tardes, señor. Usted se llama Celso Indaburo. Usted también trabaja en PDVSA. Son 100.000 los trabajadores de PDVSA, una de las principales industrias de nuestro país y que sin lugar a dudas ha caído dentro de lo que es el debate político a raíz de la situación en Amuay y a raíz de lo que ha sido el discurso que ha manejado el candidato de la oposición. Mira, le puedo decir un mensaje a ese majunche que nos ofendió a nosotros los trabajadores petroleros que hoy en día tenemos dignidad, tenemos sentido de pertenencia. Primero porque somos unos trabajadores con conciencia, unos trabajadores que defenderemos nuestra industria y sobre todo estamos capacitados nosotros los trabajadores en este momento para enfrentar y defender nuestra industria. Y una cosa y un aviso a ellos, ellos nunca volverán.